Hola, bienvenidos al primer video del año y antes de comenzar quiero desearte un feliz año nuevo que todos sus deseos y sueños se hagan realidad, muchísimas gracias por seguir formando parte de este canal y bueno el dilema ha llegado, vamos a resolverlo, la pregunta que tantos suscriptores y haters se han hecho, me voy o me quedo en youtube y yo creo que la pregunta ya se resolvió cuando les dije que este es el primer vídeo del año, así es me quedo en youtube con nuevo contenido para todos ustedes, espero sea de su agrado y espero sigan apoyando este pequeño canal que poco a poco va creciendo, después de tantos años estando aquí ya somos más de 100 mil y vamos por el millón, si? tal como lo escucharon vamos por el millón, sé que va a costar pero nada es imposible y bueno yo creo que este es un breve vídeo en el cual quería agradecerles por el seguir aquí, el felicitarlos por un año nuevo y sobre todo por nuevas noticias que hay en el canal, así que si eres fan quédate a escucharlas porque es posible que te puedan interesar, la primera es que una anarquía responde está a punto de iniciar y ya sabes la dinámica, utiliza el hashtag anarquía responde enseguido con tu pregunta y las mejores preguntas en los comentarios, las estaré seleccionando para responderlas en un próximo vídeo, bueno ya sabes qué hacer, no te lo tengo que repetir y bueno nos vamos con la siguiente noticia que es el contenido del canal, bueno no perdón perdón me estaba adelantando, la siguiente noticia es la intro, creo que ya está muy choteada, esta ya está muy choteada, la he cambiado ligeramente el color, la textura, el tipo de letra pero creo que ya definitivamente hay que cambiarla, así que espero les guste la nueva intro, un poco más corta, un poco más elegante, un poco más dinámica, más rápida, más sencilla, en 3, 2, 1 qué les pareció, la quieren volver a ver, en 3, 2, 1 para mi gusto, me encantó, más corta, más sencilla, más dinámica, con más estilo, qué les pareció, en los comentarios, denme su opinión, bueno en la siguiente noticia, ahora sí vamos a hablar sobre el contenido, yo sé que muchos de ustedes llegaron aquí por el reto de los 10 pesos, yo creo que la mayor fluencia de audiencia que tengo fue por ese vídeo y por otros vídeos de retos de semana y a eso voy, muchos me piden, incluso se enojan, me ha tocado, no digo que todos, que se enojan, que no hago los retos de semana que a veces muchos de ustedes me piden y no es que no quiera, yo los quiero hacer pero a veces por el tiempo o por la economía no los puedo realizar y poco a poco he estado sacando contenido de semana diferentes y muy entretenidos pero quiero hacer los que ustedes me piden pero poco a poco la economía espero se restablezca y podamos hacer los retos que ustedes piden a veces también algunos retos son bien manchados y a veces pues por lógica no los hago porque sé que me voy a dañar mi cuerpo por hacer este tipo de retos por eso los omito bueno los retos de semana van a continuar solo ténganme paciencia y como les digo alguno que otro en dm ya sea en instagram o facebook por cierto si aún no me sigues sígueme les digo ustedes tranquilos yo nervioso y entre otras noticias hablemos sobre los saludos si esos saludos que al final de cada vídeo les doy a cierto tipo de personas que me mandan dm en instagram o en los comentarios los seleccionó esos saludos van a cambiar un poquito bueno no del todo pero si me doy a explicar los saludos a veces me los ponen en los comentarios o me mandan dm pidiéndome que los saludos y a veces me es tardado estar anotando los para posteriormente en cada vídeo los saludos bueno va a cambiar voy a estar seleccionando unos cuantos y los voy a estar saludando a veces el saludo es rápido y conciso a veces saludo como a 20 y pues a veces es un saludo exprés no y quería proponerles lo siguiente estaba pensando en vender mis saludos si tal como lo escucharon estaba pensando vender mis saludos a un precio razonable que todos puedan adquirir y un saludo personalizado un saludo exclusivo para ti sin estar escuchando todos los demás nombres un saludo exclusivo personalizado directo para ti ya sea con mi voz grave pero un saludo exclusivo para ti no sé ustedes qué opinen es una idea que tengo incluso ese ese apoyo económico por la venta del saludo podría ayudar a mejorar el canal sería un dinero extra para poder utilizar en mejor calidad en mejor equipo en mejor entretenimiento y así poder llevarles los retos que ustedes quieren hasta su casa no sé ustedes qué opinen comprarían uno de mis saludos es una propuesta está en tentativa yo considero si venderlos incluso imagínense que les llegue el vídeo de un mensaje un saludo personalizado de mi parte estaría increíble no bueno se los dejo sobre la mesa así que opinen pero es un posible que si lo haga pero piden quiero saber su opinión y por último creo que lo más relevante de esto no quiero alargar el vídeo es que agradezco a todos aquellos que apoyaron la marcha del canal no tuvo tanto apoyo pero agradezco a todos aquellos que la adquirieron había muchos que me decían que el precio estaba muy exagerado pero de acuerdo a todos los gastos previstos para poder ofrecer esa marcha si estaba un precio razonable no sé por qué a muchos no les gustó pero bueno esto está en tentativa está en pausa tal vez le siga tal vez no le siga pero si quieren adquirir algo va a estar vigente la página todavía si es que no ya se cerró pero en la descripción en el comentario fijado ahí está el link para que vayan a checar la marcha del canal antes de que desaparezca y agradezco a todos aquellos que apoyaron que compraron que adquirieron muchísimas gracias y como les digo es en tentativa que va a estar en pausa posiblemente en un futuro saque mejor merch es que también me aceleré en sacar la merch del canal sin prever varios asuntos relacionados a mi círculo social pero bueno yo creo que hasta aquí todo por el momento sobre las noticias que les tenía que dar a ver déjenme checar déjenme checar anarquía responde la intro ya se las mostré el cambio de contenido que va a ver de retos de semana los saludos ya les hablé y la merch del canal si ya es todo todo lo que tenía que decirles bueno agradezco que estuviesen viendo este vídeo un vídeo corto relevante para inicio de año muchísimas gracias feliz año un gran abrazo a por cierto antes de que se me olvide yo en 2020 tenía previsto una convivencia con todos ustedes esperemos que mejore la cosa en el mundo sobre esta pandemia que estamos pasando y pueda realizar esta anhelada pero muy anhelada convivencia con todos ustedes quiero conocerlos no es lo mismo mandar un comentario responderles o mandar un mensaje en mi diem de instagram facebook no es lo mismo no es lo mismo me gustaría conocerlos tomarnos unas fotitos convivir un rato platicar charlar pero esto será próximamente no sé qué día no sé qué día pero esto va a cambiar son cambios para mejora del canal espero los acepten términos y condiciones firmen en los comentarios bueno sin más que decir dios te bendiga nos vemos en un próximo vídeo bye llegó el momento de los saludos un saludo a adrián chávez y a su novia nancy de ciudad de méxico a fabio arce de cintalapa a azar mabet de san luis potosí a john de tul yehualco un saludo a javier mora de ciudad de méxico y un saludo a josué ismael de zacatecas un saludo a cada uno de ellos adiós